Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal, primero sería 9 por 6, 54 baja el menos, ahora acá 5 por 4, 20 y ahora los de abajo 5 por 6, 30. Arriba la resta es 34 y con el 30 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número, entre 2, 34 entre 2 es 17 y 30 entre 2 es 15. Y ahí termina porque 17 y 15 ya no se pueden dividir ambos entre un mismo número, así que fin.